Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, tenemos varias notas, las voy a pasar rápido porque la verdad que son insoportables los actores de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Y sí, gente, y sí, siguen dando notas, siguen dando declaraciones, siguen metiendo el dedo en la llaga, siguen haciendo cosas ridículas que uno diría, a ver, ¿por qué no se callan la boca, no se guardan, no se cuidan un poquito, esperan a que salga la segunda temporada y luego listo, ya está? Pero no, es como que necesitan llamar la atención, necesitan que los estén escuchando y bueno, vamos a hacer rápido un recopilado de noticias de último momento de estas personas. Porque sí, hay mucho, hay mucho y no los quiero aburrir. La primera que tenemos es nuestra actriz favorita, la grandiosa Galariel Morfitt Clark, la mejor actriz, yo no sé cómo noté un Oscar esta chica, pero bueno. La actriz de Galariel Morfitt Clark admite que su personaje asumió el papel de Sauron en El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y te lo dice acá con una daga en la mano, una daga que no tiene ningún sentido en toda la historia y bueno. Ella, bueno, nada, sigamos. La actriz Morfitt Clark, quien interpreta a Galariel en El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder de Prime Video, admitió que el personaje asumió el papel de Sauron en la serie. Hablando con Den of Geeks o como también se lo conoce en la jerga Den of Activists, sobre el final de la temporada Los Anillos de Poder del mismo nombre y su creación, Clark dijo Hablamos mucho sobre cómo hay una cosa casi infantil de volver a Valinor. ¿Cómo? Una cosa casi infantil de volver a Valinor. Que le sucede a los elfos cuando miran esos anillos. Pero, ¿qué está diciendo esa chica? A ver, ¿ustedes se acuerdan que rompían mucho las pelotas y me decían todo el tiempo porque ella había dicho que había leído los libros de Tolkien? Y luego había dicho que no había leído los libros de Tolkien, cosa que era obvio y era evidente que nunca había leído nada de la obra de Tolkien. Pero aún así me rompían y me rompían las pelotas y la defendían y la defendían porque ella era la más fan de Tolkien. ¿Y se acuerdan que habían dicho que se sabían los libros de memoria? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué carajo estás diciendo sobre que son infantiles los elfos por querer volver a Valinor? ¿Qué le pasa? ¿Qué dice? No, no, porque... Esperen, ¿eh? Esperen. Aparte está diciendo que asumió el papel de Sauron. ¿Eso está en los libros? ¿Eso es lo que Galadriel haría? ¿Cómo? A ver, sigamos leyendo. Así que por un breve momento, todo lo que existe es esa hermosa luz que brilla de ellos. No sé, ah, Dios. Es como escucharlo al otro con las piedras que se hunden y los barquitos de papel. ¿Sabes por qué? Un barco flota y una piedra no puede. ¿Qué? Pero el barco tiene un secreto. Clark luego armitió que su personaje asumió el papel de Sauron en la creación de los anillos. Ella sabe que ha hecho algo por lo que tendrá que pagar. Ha engañado a Elrond y Celebrimbor. Pero sabía que necesitaban algo poderoso para luchar contra él. You have not seen what I have seen. Pero también aterrador. ¿Qué carajo? A ver, de nuevo, lo vuelvo a decir. Habían dicho que esta chica, y me discutían y me discutían y me discutían que esta chica había leído los libros de Tolkien. ¿A vos te parece más o menos lógico lo que está diciendo? Que los engañó. De hecho, la creadora de los tres anillos de los elfos es prácticamente ella, según los anillos de poder. ¿Es ella la que propone que sean tres? Porque, porque sí. ¿Es ella la que, aún sabiendo quién es Sauron y todo, insiste en que los tienen que hacer igual? Que cosa que parecía ridícula. ¿Son los anillos de poder los que cambiaron la historia? Que yo le venía diciendo, van a cambiar los anillos de poder, gente. No, es mentira, sos mentiroso. Y al final crearon tres anillos de los elfos y los otros no. Que son los tres últimos anillos. En fin, no quiero irme por las ramas. Esto es un poco, por Dios. Es que es larga la nota y es insoportable de escuchar. Pero no, no es todo, no es todo. La actriz de Galadriel, el señor de los anillos, los anillos de poder, Morphe Clark, dice que a Galadriel le sucederá algo que le cambiará la vida en la segunda temporada. No sé, no sé qué puede llegar a pasar. Que encuentre a Keleborn, el cual nunca se separaron. Que encuentre a su hija, la cual ya la tiene. No lo sé. No, no, quédense tranquilos porque acá mismo lo dicen. El último rumor del señor de los anillos, los anillos de poder, afirma que Galadriel será capturada por orcos. Otra desviación de los escritos de Tolkien. Espectacular, gente. Qué bueno. ¿Se acuerdan que habían dicho los showrunners que la segunda temporada sí sería más fiel a Tolkien? Que sí sería canónica y todo eso. Luego entraron en cuelga. Bueno, ahora tenemos esto. Un nuevo rumor del señor de los anillos, los anillos de poder, afirma que Galadriel de Morphe Clark será capturada por el líder orco Adar. Por un orco que no existe en la segunda temporada de la serie de Prime Video. El nuevo rumor proviene de Fellowship of Fans, ojo con esto, ojo con esto, que afirma en Twitter que Galadriel será capturada por Adar y los orcos por un periodo de tiempo de la segunda temporada de los anillos de poder. Y te muestran esta grandiosa imagen que se ve a una Greta Thunberg enana con armadura. Como diciendo... How dare you? Présteme atención, présteme atención. Ah, y amenazando que iba a exterminar a toda su especie. Pero bueno. Tal cual la Galadriel que escribió Tolkien, ¿eh? Tal cual. Igual. ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Primero y principal, Fellowship of Fans no son santos de mi devoción. Son una cuenta de Twitter, un montón de cosas. Un grupo de personas que fueron los informantes de los anillos de poder. Y todas las filiaciones que fueron dando, por más ridículas y estúpidas que eran, se terminaron volviendo reales. Todas, todas. Que Halbran era Sauron, que Galadriel iba a ir a Númenor, que iban a cambiar la forja de los anillos de poder. Todas, todas las cumplieron. No me gustan ellos porque participaron en insultar a los fans y en todo. Se la pasaron bastante tiempo defendiendo. O sea, no lo hicieron esas filiaciones para hablar mal de la serie. Todo lo contrario. Lo hicieron para hablar bien de la serie y para poder venderla. Son los que tenían las exclusivas y lo siguen teniendo. Por cierto, también fueron a esa famosa reunión en Londres donde fueron todos y comieron y se bebieron y se abrazaron y se besaron y todo eso. Bueno, también estaban. Estuvieron en la gran premier de Londres. O sea, estuvieron en todas. Entonces, estas filiaciones son, como dije, todas las que hicieron hasta ahora se cumplieron. Así que es muy probable. Es muy, muy probable que esta también se cumpla. Que tenga sentido o no, nada tiene sentido. Nada. Desde que dijeron que Galagriel iba a ir a Númenor o que iba a ir a Valinor y se iba a tirar al océano en medio de la nada. Y decíamos, dale, no puedes ser tan estúpida. No puedes ser tan mala. Y bueno, primer capítulo. Y como si esto fuera poco, sí, sí, señores. Sí, señores. Porque, claro, está hablando mucho Galagriel. Está hablando muchísimo Morphe Clark diciendo, présteme atención. Acá, présteme atención. ¿Qué pasa? ¿Nadie me recuerda? Claro. ¿Qué pasó? Habló nuestro elfo favorito, el mejor elfo de la historia, el más... Veo esta imagen y ya hay muchas cosas que tengo para analizar. Ismael Cruz Córdoba, el mejor elfo que haya existido. El elfo Arondi. El actor del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, Ismael Cruz Córdoba, dice que es víctima de amenazas de muerte y racismo. Y no proporciona ninguna evidencia. Pero uno diría, pero Gildorian, esta noticia es vieja. Él ya hizo esto como, creo que, tres veces. Sí, pero fijate que 19 de mayo. Esto es de ahora. Otra vez. Es como... Sí, sí, sí. Es como... Es la misma nota o lo vuelve a decir varias veces. Es como un disco rayado, ¿no? Es como que repite lo mismo. El actor del Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, Ismael Cruz Córdoba, quien provocó infamemente la narrativa de representation de Prime Video, que se utilizó para justificar el intercambio de razas que no tenía ningún sentido en la serie, recientemente afirmó que es víctima, víctima de racismo y amenazas de muerte. Aunque no proporcionó evidencia para respaldar la información. No proporcionó ninguna evidencia nunca. Y lo peor de todo es que no les quiero dar ideas, pero no es muy difícil de... Son una de las compañías más ricas y millonarias del mundo. Son la serie más cara de la historia. Mil millones de dólares. Digo, si me querés inventar alguna de estas estupideces, es fácil que lo puedan hacer. Mirá, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, y recopila toda la información y todas las cosas, como pueden ver, desde febrero de 2022. Acá la tenemos a la productora Lindsay Weber que dice Nos pareció natural que una adaptación del trabajo de Tolkien reflejara cómo se ve el mundo realmente. Esta es la productora, sigue estando. Ahora que los showrunners están en huelga, es ella la que está terminando de escribir. Ay, 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 cómo se va a venir esta segunda temporada. Bueno, la actriz Sofía Nomber y muchas cositas más. En fin. Llora y llora y llora porque... ¿Demostrar que es un buen actor? Nah. ¿Demostrar que es una buena persona? Nah. ¿Aparecer en distintas obras, distintas películas o lo que sea? Nah. ¿Hablar bien de los fans? Nah. ¿Para qué? Si puede victimizarse. ¿Para qué? Y si no funciona la primera vez, capaz que la quinta vez funciona. Pero bueno, en fin. No hay mucho más que decir. Ismael Cruz Corda seguirá como un nene chiquito a quien no le dejan jugar. Por cierto, este mismo es el que decía que le hacían bullying cuando era chico porque no lo dejaban jugar como un elfo. Y después se dio cuenta que tenía 15 años. 15 años. Y sí, estás grande para jugar como un elfo. No sé, a los 15 años podés jugar a otras cositas. No sé, podés jugar a ver una norpo. No sé, no sé. Pero creo que estás grande. En fin, en fin. Además, él, así como Morphe Clark y los demás, han demostrado claramente que no tienen la más putísima idea de la Tierra Media. Ni la más putísima idea. Dice que el sueño de su vida era ser un elfo, pero es que ni siquiera los conoce. Ni siquiera conoce lo que es un elfo. Ni siquiera conoce la obra. Y se nota por las veces que lo han dicho. Una y otra vez. No, gente. No son actores. No, gente. Este no es el papel de su vida. No. Ellos están acá porque son activistas. Están haciendo activismo. Es lo único que les importa. Ni siquiera les importa que la serie sea un éxito o fracase. Ellos no están acá para eso. Ellos están acá por activismo. Una cuestión política. Pero es que lo han dicho. Y para eso no hay nada mejor que esta misma imagen que dice todo. Acá tenemos en primer plano al elfo que Tolkien nunca escribió. De características como Tolkien nunca lo escribió. Encima es un elfo de Velerian. Cosa que no tiene ningún sentido. ¿Para qué, no? Te la podrías haber inventado mejor encima. Pero bueno, no. Ni siquiera. Con esa armadura de corteza de árbol o algo así. Que le habían preguntado en la entrevista por qué tenía esta misma armadura. Y él mismo no sabía contestar. Y respondía. No sé preguntarle a los ranas. Bien, ¿eh? A la derecha de la foto tenemos a Halbran. Otro personaje que nunca existió. No sé qué decir. No, no, porque Sauron nunca es Halbran. O sea, Halbran no existe. Sauron es otra cosa. Eso no es Sauron. Y atrás tenemos a la famosa Miriel. Que Tolkien la describe clara como la perla y la... Igualita a la descripción. Sobre todo porque la describe con el color de la plata. Tal cual, ¿no? Tal cual como está vestida. Y atrás un cetro de un sol. Ah, y por cierto. Miriel nunca se va de Númenor. Y ahí está en Mordor. Con una armadura dorada. Bien, ¿eh? Todo bien. Esta misma imagen. Solo con esta imagen. Ya te resume absolutamente todo. Pero bueno. Me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Déjenlo en los comentarios. Si llegaste hasta acá. Ya sabés, deja un like, comentar y suscribirte para más videos como este. Muchísimas gracias por escuchar. Y sobre todo, muchísimas gracias por compartir noticias. Compartir los videos. Por sus comentarios. Y a los miembros del canal. Estaremos atentos a más noticias como esta. Y sin nada más que decir. Les mando un saludo. Les mando un abrazo. Y los espero y los veo en el próximo video. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar.